¡Hola a todos y todas! Bienvenidos al canal un día más Hoy como veis se me ha hecho un poquito tarde para grabar He esperado a que venga Roberto para grabaros el vídeo Deciros que os traigo el... y estoy con luz artificial con el aro y demás Por eso me veréis a lo mejor un poquito más oscura Pero espero que me veáis medio bien Y os vengo con el avance de la perfumería de Mercadona Para la semana que viene que es del 31... no sé hasta el sábado Del día 31 que es lunes hasta el sábado Vienen cargaditas de perfumes de colonias la semana Si os apetece conocer las novedades de la perfumería para la próxima semana Vamos con el vídeo y dentro vídeo Empezamos y el día 2 nos acribillan con más colonias Sí señor, nos acribillan con más colonias Deciros que van a traer dos nuevos perfumitos de estos Como estos, según tengo entendido, pero en otro color y otro olor Obviamente cuando lleguen el día 2 os los enseñaré por el canal seguro En cuanto lleguen si puedo, cuando pueda os los enseñaré Y llegan dos nuevos perfumitos de estos de Flor de Mayo De 1,50 esto para el día 2 Y luego según tengo entendido Aparte de los perfumitos del día 2 que son buenísimos La verdad yo les tengo cambiados el tapón a estos Deciros que el bote es el mismo según tengo entendido Pero cambia el color de la botellita Y el olor Ya os informaré a qué huelen Si se le parece algún perfume que a mí me recuerde Lo que sea, ya sabéis en el canal siempre os enseño ese tipo de vídeo Y también llegan a partir del día 4 Coleteros según tengo entendido Y accesorios para el pelo de la Frozen La Frozen, creo yo recordar Que son, si no me equivoco Las princesas estas de la película del hielo Es que yo esta película la verdad que no la he visto Que es una rubia y otra morena Que se llama Ana una y la otra No lo recuerdo No sé, la Frozen Ya sabéis quién son Seguro que si conocéis Disney Sabéis que son las Frozen El día 4 Novedades cabellísticas de la Frozen Y luego también llegan otra vez los dos perfumes nuevos Se llaman igual capítulo Como en el que había capítulo oriental Y capítulo de hombre Creo que era maverado No lo recuerdo Y valían 5 euros por recordar Puede ser, creo que sí Pero en otros olores Y la botella es diferente y todo Haceros la idea Que llegan dos nuevos perfumes De estos de capítulo Si encuentro una imagen de los Que fueron novedad Hace ya bastante, bastante, bastante tiempo Os la pondré Simplemente haceros este mini avance Mini vídeo Para que tengáis una idea De las cositas que llegan La próxima semana Cuando me entero Sabéis que os subo el avance Si no, no pasa nada Pero bueno Como esta semana He oído por ahí lo que va a salir Digo pues Le subo el vídeo Y así que lo tengan claro Dos nuevos perfumitos De flor de mayo De estos chiquitines Los dos de capítulo X No sabemos de que será El capítulo esta vez Esperemos que no sea X Que no sea nada Warwick Pero bueno Esperemos que no sea X Llamémoslo X Porque no tengo claro De que va a ser el capítulo Si va a ser oriental Si va a ser japonés Si va a ser mexicano Esperaremos a ver De que es el capítulo Y nada Y coleteros Y accesorios para el pelo De la Frozen Según tengo entendido Entonces estas serían las novedades Espero que os haya servido el vídeo Que os haya gustado mucho Que por lo menos Hayáis pasado un rato Entretenido aquí conmigo Que estoy pasando mucha calor Yo no sé cuando se va a ir el calor Un poquito Frío no quiero que haga Porque a mí el frío lo odio Pero por lo menos Que no haga tanta calor Por favor Ponerme si pensáis picar Con algo de esto nuevo Yo seguro Los perfumitos Los de capítulo Estos no me suelen A mí gustar Me huelen bastante a alcohol Pero la botella suele ser muy grandota Creo que me ha dicho 150 o 100 mililitros No tengo claro Según he oído 100 o 100 y pico Pero por 5 euros no está mal Entonces nada Nos vemos en el próximo vídeo Y chao Chau